Hace 17 años, el tío de Takafumi entró en coma, pero ahora ha vuelto como un hombre que ha resucitado. Después de haber sobrevivido en un isekai por 17 años, el Oji-san, tío de 34 años, regresa al Japón moderno. Takafumi, el sobrino del Oji-san, ahora es testigo de lo que ocurre al arrojar a un fanático de Sega en un isekai durante 17 años, como hizo varias cosas y como conoció a varias personas, tanto en el pasado como en el presente. Ahora Takafumi no solo tiene que compartir habitación con un tío que es literalmente mágico, sino que también tiene que ponerlo al día con las dos últimas décadas de la historia, smartphone, internet de alta velocidad, un sinfín de anime modernos y los traumáticos resultados de las guerras de consola de los 90. En la mayoría de isekais se relatan historias en las que personas viajan a otros mundos y cumplen la vida que quisieran de fantasía, pero en este caso, en este manga, y pues posteriormente lo que se va a adaptar en el anime es una historia en la que una persona que pasó una gran parte de su vida regresa al mundo real, por así decirlo, por lo que se encuentra un fuerte contraste que nos va a traer una historia bastante interesante y única, porque en la mayoría de isekais pues solo se relata el que pasó o no, como reviven de alguna forma mágica en otro lugar. Mientras que aquí dentro de toda la fantasía que se tiene en el manga, en los animes, pues se relata una historia un poquito más realista, ¿no? De alguien que, pues, cómo serían los sucesos, cómo se adaptaría, cómo tendría poder y cómo se conocería personas dentro de este nuevo mundo. Entonces, por eso yo considero que va a ser una historia distinta y si se adapta bien va a ser un anime distinto y una de las mejores propuestas dentro de esta temporada de anime de verano de 2022. Y por ello hice este video para recomendárselos y espero que, pues, se den el chance, la oportunidad de ver este gran anime, esta bonita historia y conozcan a estos personajes que son en verdad entrañables y pues yo como fan de este manga se los recomiendo de corazón y espero que lo disfruten muchísimo. Dejen cualquier duda en comentario, espero que se encuentren muy bien, nos vemos hasta la próxima y apoyen a este pequeño canal. Gracias.